Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Alcántara, formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios de la Secretaría de Cultura y hoy vamos a hablar un poquito sobre la regla de tercios en la fotografía. La regla de tercios es una regla de composición que básicamente nos dice que hay que dividir las fotografías con dos líneas verticales y dos horizontales. De esta forma se forman cuatro intersecciones y esas intersecciones son puntos en las que naturalmente nuestro ojo pone más atención que en el resto del espacio que estamos viendo. Entonces, esta regla básicamente nos dice que estos cuatro puntos de intersección son los puntos ideales para colocar lo que a nosotros nos interese que el espectador vea en una fotografía. Y bueno, lo que vamos a necesitar es un dispositivo para tomar fotografías, ya sea una cámara digital o un teléfono celular con cámara. Algunos teléfonos celulares en la configuración de la cámara ya incluyen la opción para integrarte la cuadrícula a la hora de tomar las fotografías. Esto va a facilitar mucho el uso de esta regla. Y bueno, aquí yo he preparado una serie de fotografías para ejemplificar la regla de los tercios. En esta primera fotografía podemos ver que este personaje está ubicado justo en este punto de intersección que sería el superior derecho y está alineado con la segunda línea vertical. Entonces podríamos decir que esta fotografía cumple como... o es una composición que cumple con la regla de los tercios. Incluso podríamos hacerla un poco más pequeña en edición. Y centrar un poco más este punto de intersección. Esto lo que nos permite es tener como este aire y que la atención se vaya justo a los personajes que queremos en la fotografía. Aquí en esta otra fotografía podemos ver que el sujeto está... o el personaje está centrado completamente. Y aunque estos dos horizontes o las líneas horizontales encuadran o si quedan justamente la de arriba en los ojos y la de abajo un poquito abajo de la boca. Podríamos intentar hacerlo un poquito más pequeño en el encuadre y cuadrarlo perfectamente o incluso hacerlo más pequeño. Y colocar uno de los puntos de intersección en el ojo de la modelo. Para así cumplir con la regla y guiar la atención totalmente a la mirada. En esta tercera fotografía podemos ver que el modelo está alineado con la línea vertical de la izquierda. Entonces podríamos hacer un poco más pequeña la foto y poner justo el punto de intersección en su cabeza para que toda la atención del espectador se vaya directo a donde queremos. En esta cuarta foto podemos ver que la mitad de la cara de la modelo está justo atravesada por la línea vertical de la derecha. Aunque si hiciéramos un poco más pequeña la fotografía podríamos cuadrar el horizonte de la línea horizontal de arriba con sus ojos. Para así lograr una composición más armónica y que haya menos elementos que distraigan de lo que queremos mostrar en la fotografía. En esta quinta foto podemos ver que el sujeto está completamente centrado y como ya dijimos antes eso puede hacer que la composición se vea un poco plana o así como se insiste. Entonces podemos hacerla más pequeña y colocar al personaje justo en uno de los puntos de intersección que en este caso sería el superior izquierdo. Así, aunque hay otros elementos en el fondo que podrían llegar a llamar nuestra atención, como el sujeto está colocado justo en este punto de intersección es lo que más llama la atención de la fotografía. Y bueno, ahora que ya sabemos cómo aplicar la regla de los tercios, ya sea directamente al momento de tomar la fotografía o en postproducción, al recortar las fotografías, no queda más que salir a tomar tus fotografías e intentar jugar lo más que puedas con estos puntos de interés y lograr composiciones. Espero te diviertas tomando tus fotografías y nos vemos hasta la próxima.